Lo que hoy ha pasado es una muy buena, muy buena noticia. Denuncian a Begoña Gómez en los juzgados de Madrid por un delito de tráfico de influencias. Denuncian a la mujer del presidente por tráfico de influencias. Y el escrito, ¿qué es lo que ha considerado? Pues que al parecer que Begoña Gómez se ha prevalecido de su condición de esposa del presidente para influir en la contratación de Barrabés, sponsor y compañero de la cátedra de las Complutense. Pues mientras el Partido Popular deshoja a la margarita, le llevo al Senado, no le llevo, le llevo, no le llevo. Pues ya mientras la sociedad civil, amigos, haga usted lo que quiera, llévelo, no lo lleve de lado mismo porque ya la sociedad civil está actuando. Porque si tenemos que esperar a que tenga un arranque, como dice The Pants, en Estados Unidos, pues lógicamente aquí nos pueden dar las campanadas. ¿Quién es Barrabés? Pues vamos a hacer un análisis de esta denuncia que se ha puesto a Begoña Gómez. Primero, Barrabés diseñó la cátedra de Begoña Gómez y además forma parte del claustro junto al CEO de su empresa. Hizo esponsos al Africa Center y también a través de Globalia, Barrabés hizo esos esponsos. Curiosamente, Barrabés, cuando llega Pedro Sánchez al gobierno, después de hacer esponsos al Africa Center, pues sus contratos aumentaron con el gobierno de España cuando llega Sánchez al gobierno en un 3.900%. Alcanzó casi 20 millones de euros cuando con el Partido Popular solo sacó 57.000. Pero es que la primera dama recomendó algunos de sus concursos, como ya saben aquí, ya se lo hemos dicho, añadiendo que colaboraría con ellos. La noticia dice que, prevaleciéndose de su estatus personal, el de Begoña Gómez, viene recomendando a empresarios que se presentan a licitaciones públicas y que, por cierto, las ganan. Pero es más, esta denuncia añade algo más, no solo a Barrabés, que luego seguiremos hablando, sino ¿quién es el contacto de Begoña Gómez, el Atramacoldo? Víctor Aldama, contacto de Begoña Gómez, por cierto, que ganó 6,6 millones con Air Europa, unos días antes del famoso rescate. Por cierto, que Begoña Gómez se reunió con el CEO de Europa en San Petersburgo, a solas, en una habitación de hotel. Por cierto, que en medio del rescate, ella tuvo dos reuniones con el CEO de Europa días antes del rescate. Y luego, ¿para qué ese rescate? Pues no lo controla Europa, directamente Sánchez, ¿qué es lo que hizo? Trocearlo para evitar cualquier tipo de control. Pero, ¿qué tiene que ver Begoña con Europa? Pues directamente pagó 40.000 euros al Africa Center de la denunciada. Y además, el acuerdo entre Globalia y el Instituto de Empresas incluía, donde trabajaba Begoña Gómez, incluía la entrega de 15.000 euros en vuelos de primera cara. Todo esto es lo que está contando la denuncia contra Begoña Gómez, que esto ya empieza a calentarse. Es manos limpias los mismos que llevaron a la cárcel a Urdangarín y a la infanta Cristina. La carta de Begoña Gómez, pues, ¿qué recomendaba? Hacía recomendaciones y avalaba directamente las adjudicaciones a empresarios que les unía una relación profesional y de amistad. Y la pregunta del millón, ¿por qué le han denunciado por tráfico de influencias? Vamos a leerle lo que dice el Código Penal sobre el tráfico de influencias. Dice, la denuncia recuerda que el tráfico de influencias es la actuación de quien influye sobre un funcionario público o autoridad para conseguir una resolución para sí o para sus intereses y será castigado por penas de prisión de seis meses a dos años. Dice Sánchez, los bulos, los bulos, todo es un bulo. Bueno, hay hechos objetivos. Primero, que Begoña Gómez conocía perfectamente a Barrabés, que Barrabés le diseñó la cátedra de la Complutense, que forma parte de su claustro y hay un hecho objetivo también, que Barrabés, pues, financió, patrocinó a Begoña Gómez. Y cuando entra Sánchez al gobierno pasa de facturar a Barrabés 57.000 euros a 20 millones de euros. Eso es un hecho objetivo. Eso no se lo puede quitar nadie. Y otro hecho objetivo es que Begoña Gómez se reunió con Sánchez y Barrabés en Moncloa para hablar de los fondos europeos, blanco y en botella. Y lo que es objetivo es que Begoña Gómez escribe cartas en los concursos que se presenta a Barrabés y avala esas ofertas y, curiosamente, todas esas ofertas son adjudicadas. Por eso digo que es un día alegre. Es un día alegre. Lo único, amigos, que espero que la Fiscalía, que, por cierto, ayer se reveló el Consejo Fiscal contra el Fiscal General de Estado, la Fiscalía no haga de las suyas, como hizo con el tema del 8M, de la pandemia, etcétera, y diga que no ve delito en esto. Eso sí, si no ve delito habrá que hacer recusación a un tribunal superior para que se inicie las administraciones. Porque si un fiscal que ha estudiado cinco años de derecho, que ha hecho una posición que le convierte en un fuera de serie del derecho, no ve no ve que aquí hay un delito de tráfico de influencias si no lo ves es que o directamente has copiado la posición o estás haciendo o por el contrario y no sabes de derecho o por el contrario estás cometiendo un delito de prevaricación. En definitiva, amigos, que no les engañen los fiscales pañaguaos al servicio del mal y del satrapa de la Moncloa porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. gracias. Música